¿Quién es el director más importante de la historia del cine? Es difícil de establecer, pero Orson Welles decía que era John Ford. Ford era un hijo de irlandeses, gruñón, malhumorado, tuerto y brillante. Comenzó a dirigir durante el cine mudo y para comienzos de los años 30 se había labrado el suficiente prestigio como para negociar proyectos con los principales estudios de Hollywood. Si bien se lo asocia con los westerns, Ford hizo mucho más que películas de vaqueros. En su haber hay comedias, melodramas y hasta films de aventuras. Su ideología política, sí, es más difícil de establecer. En su juventud se interesó por las causas sociales y hasta podría haber sido considerado de izquierda. Después de la Segunda Guerra Mundial giró hacia la derecha, volviéndose casi ultraconservador hacia el fin de su vida. ¿Por qué es un dato importante? Porque hoy vamos a ver uno de sus films más controversiales, El Delator, que rodó en 1934 y estrenó en 1935. Como buen hijo de irlandeses, Ford fue criado católico en Boston y creció con un despecio profundo hacia los ingleses y los protestantes. El Delator está ambientado en una Irlanda ocupada por ingleses y narra la historia de Gipo Nolan, un hombre capaz de vender a sus amigos parte de un grupo de resistencia. Cuando la película se filmó, Hollywood era muy anglófilo y la comunidad británica era una parte importante de la colonia artística. Ford sabía que el tema era controversial y sin embargo, no quiso suavizar el guión escrito por Dudley Nichols. Nichols era, además, líder sindical de los guionistas y una figura muy problemática para los estudios. Por eso, la compañía productora RKO obligó al director a filmar su, cito textual, deprimente película irlandesa. Lo hicieron en solo tres semanas, con un presupuesto patético y en un estudio alquilado. Para ocultar las limitaciones monetarias, Ford hizo que todo el tiempo hubiera niebla, logrando una sensación rarísima. La película reafirma la mirada política y religiosa de Ford en ese periodo. A pesar de haber sido un estrenduoso fracaso de taquilla, finalmente fue nominada a seis Oscars y ganó cuatro, incluyendo uno para el propio John. Por su individualidad y valentía, El Delator es una de 50 películas que deberías ver antes de morir. Y si querés conocer todas las otras películas de esta quinta entrega, podés visitar TCMLA.com o seguirnos en Facebook y Twitter. Continuamos aquí, con mucho más en TCM.